En los últimos dos videos aprendimos acerca de algunos de los errores no intencionales que los escribas cometían a menudo al copiar el texto del Antiguo Testamento. En este video queremos hablar sobre errores intencionales o alteraciones deliberadas del texto realizadas por los escribas a medida que se copiaba el texto a lo largo de los años. Cuando pensamos en este tipo de cambios, debemos tener cuidado de no pensar en ellos como corrupciones en el sentido de que fueron hechos por personas malvadas que intentaban arruinar la Biblia y destruir la sana doctrina. En cambio, estos escribas hicieron alteraciones de buena fe, sin intención de introducir problemas o ideas extrañas en el texto. En cambio, su objetivo era evitar malos entendidos, haciendo lo que consideraban correcciones o aclaraciones. Este tipo de alteraciones deliberadas pueden haberse originado durante el periodo de tiempo en que el texto del Antiguo Testamento aún se estaba actualizando y revisando para expresar su mensaje de manera más efectiva. O pueden haber ocurrido después de que se estableció el texto oficial terminado, pero los copistas todavía se permitían cierta libertad para hacer cambios. Podemos dividir estos cambios intencionales en varias categorías, algunas de las cuales se superponen. Primero, cambios exegéticos. Dos, cambios lingüístico-estilísticos. Tres, inserción de lecturas sinónimas. Cuatro, armonizaciones. Cinco, adiciones al cuerpo del texto. ¿Qué les parece si estudiamos estas una a la vez? Cuando hablamos de cambios exegéticos, podemos dividir estos cambios en dos subcategorías, cambios contextuales y cambios teológicos. Los cambios contextuales parecen reflejar el deseo de los escribas de adaptar los textos a su propio entendimiento o a una tradición exegética. Veamos algunos ejemplos. En Isaías 35, 6, leemos lo siguiente en la Reina Valera del 60. Esto refleja lo que tiene el texto masorético. Y la Septuaginta tiene lo mismo. Pero en los rollos del Mar Muerto encontramos una palabra adicional que parece haber sido añadida como aclaración. La traducción de esta palabra sería fluirán, por lo que el verso quedaría así. Porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes fluirán en la soledad. Esta diferencia se muestra en el aparato de la VHS utilizando la abreviatura latina AD para etiquetar la palabra como una adición. Algunos eruditos, como Emanuel Tov, creen que se hizo esta adición porque tenía más sentido y era más clara en el contexto del versículo. Otro ejemplo viene de Isaías 45, 7, donde Dios dice en la Reina Valera, Hago la paz y creo la adversidad. Si miramos la VHS, veremos que los rollos del Mar Muerto tienen la palabra Tov en lugar de la palabra Shalom. Entonces, en lugar de que Dios diga que crea la paz, dice que crea el bien o lo bueno. Puedes ver cómo este cambio puede haber parecido lo más natural y teológicamente correcto, ya que Dios llamó todo lo que había hecho bueno en el relato de la creación. En el contexto inmediato, Tov es el opuesto más natural de Ra, que generalmente se traduce como el mal o la adversidad. Pero la Septuaginta no respalda el texto de los rollos del Mar Muerto y las versiones modernas siguen el texto masorético. Mencionaremos un ejemplo más de Isaías 56, 6. El texto masorético dice, Y amar el nombre de Yahvé. Mientras que el escriba de los rollos del Mar Muerto parece haber cambiado eso intencionalmente para que diga y bendecir el nombre de Yahvé. Esto puede haberse hecho para seguir la frase más frecuente que encontramos en versículos como el Salmo 113, 2 y en la liturgia judía. En otras palabras, es mucho más común en las escrituras hablar de bendecir el nombre de Yahvé que de amar el nombre de Yahvé. Por lo que esto puede haber influido en el escriba para cambiarlo de modo que coincida con el contexto más amplio de la Biblia. Esta diferencia particular no se menciona en la VHS y la Septuaginta, una vez más, apoya la lectura del texto masorético. Como mencionamos, algunos de los cambios exegeticos que encontramos son teológicos. Algunos de estos son pequeños y otros son grandes. Comencemos con algunos ejemplos de grandes diferencias teológicas que encontramos, especialmente cuando comparamos la Septuaginta y el texto masorético. En Jeremías 10, 6 y 8, y versículo 10, leemos la siguiente doxología. No hay nadie semejante a ti, oh Jehová. Tú eres grande, grande es tu nombre en poder. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti se te debe temer. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Son torpes e insensatos a la vez. El mismo ídolo de madera es una lección de vanidades. Pero Jehová es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo y el rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Las naciones no pueden resistir su furor. Estos cuatro versículos no se encuentran en la Septuaginta. Algunos eruditos como Toff creen que la tradición del texto masorético agregó la doxología como contrapeso a la descripción de la inutilidad de los ídolos que se presenta anteriormente en el capítulo. Al final, es difícil decir con absoluta certeza si el traductor de la Septuaginta eliminó los versículos intencionalmente o por error. O si estaba trabajando a partir de una tradición manuscrita que no los tenía. Como otro ejemplo, gran parte del libro de Josué difiere mucho entre la Septuaginta y el texto masorético. Por ejemplo, la Septuaginta carece de detalles sobre la participación de los sacerdotes en la conquista de Jericó. Lo que se puede ver al comparar las dos versiones de 6.3b, 6.4, 6.6b y 6.9a. La versión de la Septuaginta tampoco menciona la providencia divina que dio la victoria a los hebreos en Ai, en Josué capítulo 8, versículo 7. Tomemos un momento para ver cómo la VHS nos comunica esta diferencia. En el texto masorético, el verso dice, Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues Jehová su Dios se la va a entregar. La última parte no se encuentra en la Septuaginta. La parte que dice, pues Jehová su Dios se la va a entregar. La VHS marca esta parte del versículo entre dos letras C en superíndice. Entonces, cuando miramos el aparato, queremos encontrar C, C. La nota aquí es extremadamente abreviada, utilizando el símbolo matemático que significa mayor que, seguido del símbolo de la Septuaginta. Esto quiere decir que esta parte del versículo en hebreo tiene más que lo que se encuentra en la Septuaginta. Es decir, la Septuaginta no la tiene. En el libro de Josué, también vemos que la Septuaginta carece de referencias a santuarios en estos lugares. También vemos diferencias significativas entre la Septuaginta y el texto masorético en Primera de Samuel, en la famosa historia de David y Goliat. Al aceptuaginta le faltan los versículos 12 al 31 del capítulo 17, lo que muestra que Dios puede traer la victoria a su pueblo a través de personas sin importancia. Además, en el capítulo 17, versículo 50, el texto masorético enfatiza que David no necesitó espada para matar a Goliat. Lo mató sin tener espada en su mano. Pero este versículo no se encuentra en la Septuaginta. Algunos eruditos señalan estos como grandes cambios teológicos que se eliminaron o agregaron más tarde en la edición del texto. Quizás algunas de las mayores diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético ocurren en Primera de Reyes, que se llama Tres Reinos en la Septuaginta. La Septuaginta presenta a Salomón, Jeroboán y Acap bajo una luz más favorable que el texto masorético. Y los capítulos 2, 5 y 11 de la Septuaginta incluyen secciones que enfatizan la sabiduría de Salomón que no se encuentran en el texto masorético. Finalmente, el libro de Esther parece haber sido editado y ampliado extensamente en la fuente hebrea y también en la Septuaginta. Además, el traductor no estaba contento con el texto hebreo que nunca menciona el nombre de Dios ni cita ninguna oración. Entonces, introdujo en varios lugares unas oraciones hechas por Esther y Mardoqueo y también agregó al libro un trasfondo religioso. Hay otros cambios importantes que podríamos discutir, pero estos son algunos de los principales que deberían dar una idea general de cómo se editó el texto en el pasado. También encontramos pequeños cambios teológicos en la transmisión del texto. No siempre es fácil saber cuándo un pequeño cambio fue motivado por preocupaciones teológicas, pero veamos algunos ejemplos de lo que parecen ser pequeñas alteraciones teológicas. En Génesis 2, 2, el texto masorético dice que Dios completó la obra que había estado haciendo en el séptimo día. Parece que a algunos escribas o traductores les resultó difícil imaginar que Dios habría trabajado en el séptimo día, que se supone es un día de descanso. Así que podríamos deducir que ellos corrigieron lo que probablemente era el texto original a algo que pudiera haber parecido más ortodoxo y escribieron que Dios completó su obra en el sexto día. Es por esto que cuando miramos la nota al pie en la VHS, encontramos que el pentateuco samaritano, la septuaginta y el siriaco tienen el equivalente de hashishí en hebreo, el sexto. En Génesis 6, 6 encontramos otro cambio interesante. El texto masorético dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Puedes ver como un escriba o traductor podría pensar que suena impropio hablar sobre el arrepentimiento de Dios y lo cambió por algo que podría sonar más ortodoxo. Probablemente por eso encontramos la siguiente traducción en la septuaginta. Entonces, Dios se preocupó de haber hecho al hombre sobre la tierra y reflexionó. Parece que el traductor de la septuaginta pensó que sería una falta de respeto decir que Dios cambió de opinión o se arrepintió. Desafortunadamente, la VHS no menciona esta diferencia en el aparato. Otra alteración que puede ser teológica aparece en Proverbios 13, 15. Mira la diferencia entre la septuaginta y el texto masorético aquí. Otro pequeño cambio teológico que parece haber sido común tiene que ver con el nombre Baal. El nombre de este Dios pagano a menudo se incorporaba a los nombres humanos como Jerobal, que pusieron a Gedeón en Jueces 6, 32. Pero cuando comparamos a Samuel y a Crónicas, vemos que muchos nombres que originalmente debieron tener a Baal en ellos fueron cambiados. Baal fue reemplazado por Boshet, que significa vergüenza. Cabe mencionar que un cambio en la otra dirección de vergüenza a Baal sería poco probable. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 8, 44 y 9, 39, el cuarto hijo de Saúl se llama Esbaal. Pero en Segunda de Samuel 2, 8, 10 y 12 y en otros lugares, su nombre aparece como Isboset, que significa hombre de vergüenza. Es posible que este cambio se haya hecho simplemente para burlarse del Dios pagano, implicando que era igual a la vergüenza. Y también, de acuerdo con el mandato de Éxodo 23, 13, que dice, No mencionaréis los nombres de otros dioses, ni se los oiga en vuestros labios. Para aquellos que estén interesados en estudiar más ejemplos de pequeños cambios teológicos, pueden estudiar la última parte de Deuteronomio 32, 8. Esto será una buena práctica para usar la VHS. Antes de terminar este video, debemos mencionar un cambio más que vemos varias veces en Job. En Job 2, 9, estamos acostumbrados a leer en nuestras Biblias en español las siguientes palabras de la esposa de Job. ¡Maldice a Dios y muérete! Pero en el texto masorético, en los tárgumes y en la Vulgata, el texto en realidad dice, Bendice a Dios y muérete. La Septuaginta dice, Dile una palabra a Dios. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que aquí y en Job 1, 15 y 11 y 2, 5, también en Primera de Reyes 21, 10 y 13, el verbo bendecir no puede tomarse literalmente. Debe ser tomado como un cambio eufemístico por parte de un escriba, tal vez por piedad. Es fácil imaginar a un escriba muy piadoso que simplemente no podía obligarse a escribir o pronunciar las horribles palabras maldice a Dios, así que escribió lo contrario sabiendo que la gente entendería lo que realmente significaba por el contexto. Esto también podría verse desarrollado a partir de una tradición de lectura en voz alta en la que se consideraba inaceptable decir las palabras maldice a Dios, ya sea por razones supersticiosas o piadosas. La traducción al siriaco tiene las palabras que normalmente vemos en español, maldice a Dios y muérete. Por otro lado, definitivamente existe la posibilidad de que los mismos autores originales usaran la palabra bendecir de manera eufemística y no hubo cambio de escriba. Otra explicación interesante es que el escritor está abusando la acción de bendecir a Dios como una forma de hablar de un despedido, con bases en Génesis 47.10. Pero esta solución no ha sido aceptada por la mayoría de los estudiosos. Como probablemente están comenzando a ver, gran parte de la ciencia de la crítica textual no es exacta en el sentido de que finalmente no tenemos imágenes de cámara de video de lo que sucedió cuando se escribieron y editaron los primeros documentos del Antiguo Testamento. Podemos hacer conjeturas informadas y tener una gran certeza sobre algunas cosas, pero muchas veces no podemos disfrutar de una certeza absoluta y completa. De todos modos, eso es todo por este video. Esperamos que estén aprendiendo mucho a lo largo de esta serie y nos vemos pronto en el próximo episodio. Todavía hay mucho más de qué hablar. ¡Gracias!